¡Luchará! 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 Mi nombre es Jason Jiménez El tema de hoy es el ochenta aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Para esto, voy a invitar a mi amigo Fanta ¡Ey! ¡Qué pedo señor! ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Se equivocaste el programa, ¿no? ¡Ah! ¡Esto es bruto, Cede! ¡Ah! Bueno, me voy. Vamos a continuar con el tema del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. La estelada. El maravilloso encuentro de cuatro gladiadores, señores. Atlantis, último guerrero, volador junior, la sombra, ¿qué pasa? Dos contra dos. Dos. No es posible eso. Por las máscaras. Llegan ahí, la sombra y volador junior, último guerrero y Atlantis. No se quedaron sin nada para estos dos jóvenes. Como lo ven, volador junior, ¿qué? ¡Pamón! ¡Ey! Es un programa serio, ¿qué? Todo usted ve, es un programa serio. ¿Qué? ¿Cómo ando sol? No estoy hablando. ¿Tengo que ser? Sí, 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 pero esto va a salir detrás de cámaras. ¿No sé? ¿Estoy en mi casa? Oye, es mi programa. Sí, es mi programa. ¿No te invito al programa? ¿No quisiste? Ok. Hazme un favor. Retirame, por favor. ¿Me haces al parecer otra vez? Así es. Hazlo, sí es. Hazlo. Continuando amigos, con el final de volador junior contra la sombra. Así es, la lucha del año del último siglo. Como lo pueden ver, la sombra le gana a volador junior su máscara. ¿Qué va a pasar ahora con volador junior? Mira, definitivamente a la sombra no entiendo por qué se le han regalado tantas cosas. Ya lleva dos máscaras importantes de un chamaquito que apenas fue empezando. No puedo decir que la carrera de volador se acaba porque está carita. Digo, las féminas no van a dejar mentir. Está güerito, ojos azules, ojos verdes. Y, muchachos, estoy seguro que próximamente se va a convertir en un futuro shocker. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, mira, mira. Si la sombra hubiera perdido, yo creo, en lo personal, ahí él sí se acaba su carrera. Ahí es el final de la sombra. ¿Por qué? Tú dime por qué. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, ¿por qué la gente gritaba, cabrón, cabrón? No, no, gasto, puesto que la vida se llevó legalmente de dos a tres caídas, el volador era un rival fuerte a perder. De hecho, yo hubiera apostado a que se quedaba la sombra, puesto que los cuatro eran más de él. Sí, eso, o sea, coincido contigo en este momento. ¿Por qué? Porque volador junior, siendo un luchador de gran categoría, un gran rudo, que le daba un giro a su carrera, ahora pierde la máscara, la sombra. ¿Por qué? O sea, la sombra tiene sus contras y sus pros, pero... Pero te recuerdo que La Sombra fue entrenado por Fray Tormenta, del cual Primer Sacerdoce y Unico Luchador, después de la película de Nacho Libre, no se estaban enterados, gente, Nacho Libre fue basada en un hecho real, fue de inmobiliar por ahí a Fray Tormenta, los que no lo conocen próximamente traemos un reportaje sobre él, y casi casi nos olvidamos de Atlantis último Guerrero. Esa lucha estoy casi seguro que la vamos a ver en otro aniversario, o en otro evento estelar. Sí, pero, así es, mira, este es un pique que otra vez, como aficionados, como tú lo eres, yo lo conozco al señor, lo trato todos los días, pero, mira, sinceramente, Atlantis se había perdido, que lo dudo mucho, se acaba también la carrera para el señor, queda como cualquier veterano, queda como un group Panther, queda como un chulo guerrero, ¿por qué? Porque ya en los años ya pasan, es lo que tienen que entender, en cambio, último Guerrero, si pierdes la máscara, es otro giro, es un volador junior, por así es que va. Pero aquí te menciono que Atlantis ganó porque fue superior, Atlantis y último Guerrero unieron fuerzas, ¿para qué? Para derrotar a la especie de chamaquitos mocosos que andan jugando a ser luchadores. Sí es cierto, con la unión no tiene un papá que fue, digo, pues, porque en su momento fue grande, ahorita, ¿qué pasa? Se le subió la fama, se empezó a preocupar más por sus máscaras, se empezó a preocupar más por sacar sus trajecitos de cosecitas, al rato no sabía si estaba en el circo Atain, en el circo Horrores, me estaba viendo el volador junior, o sea, en serio, que, qué bueno que le dieron un baño de humildad, no me, no me gustó que hubiera sido la sombra, ¿por qué? Porque la sombra, todavía le falta, me hubiera gustado que cayera la máscara, a, de atrás, este, a, de atrás. Mira, y mira, hay que retomar que los dos muchachos son dificados, o sea, Blue, Blue Panther, pues, no digamos que tiene una trayectoria, pues, joven, pero sí, o sea, también hay que retomar esa lucha contra el hermano, que pierde la cabellera entre el gran señor, de la oscuridad, ¿qué es mi lucha? Mira, yo pienso que, desde el punto de vista de, de muy padre, ¿no? Eh, espero no equivocarme, pero, Blue Panther, a ver, ¿no? Se van a convertir en los próximos superportes, ¿a qué me refiero? Cada aniversario, cada quien que perdieron la cabellera, ahí están los dos señores. Espero que no se convierta en eso. La lucha semifinal, ¿por qué no fue un rush? ¿Por qué no metieron a, a luchadores que van empezando? No, no, no entiendo. Yo la verdad siento que el consejo mundial de lucha libre va hacia abajo, y espero, sinceramente, equivocarme. Yo opino lo mismo, puesto que Rush está dando un potencial diferente, algo que un luchador, o sea, un luchador técnico, que hace los paros a los rudos. Un luchador que puede ser un gran liberal, y pues, espérate. Hola. Eh, para toda la gente que tiene dudas, ¿no? Eh, me acabo de hablar, Rush, eh, anda circulando un Facebook por ahí. Eh, Rush no tiene Facebook. Eh, el señor está bastante ocupado como para meterse a esas cosas. Y así que, si lo tienen agregado, le dieron like, o lo que sea, por favor, mándenle un saludo, pero para la mamá de la persona que creó la página. Eso es un par, eso se llama Prado de señores, y eso no debe estar permitido. Es como, quererse creer, lo peor, lo más, lo más triste del asunto es que les contesta a esta persona, hola, saludos, etc. Así es, así es, chavos. De hecho, estaba iniciando otros pedos con el gran terrible. Yo no, yo no entiendo, yo no aficionada, o quien sea, hace unos Facebook, yo no sé. Y sinceramente, los luchadores, digo, son gente que se las bajan viajando, Japón, México, México, Japón, Estados Unidos, si la verdad no tiene tiempo, y eso también no va, ¿no? Si eres asesinado, si realmente amas este deporte, ¿qué te gana? ¿Gana forma que no es tuya? No. ¿Cómo también? Eh, te da mucho la gente que publica fotos, videos, imágenes, que le toman a los luchadores, de repente, sin más, cargando ahorita con el internet, gracias a usted este programa, es muy fácil encontrarse un místico en el aeropuerto, tomarle la fotillo, los vestidores, subirla, a las diversas redes sociales también. Si llaman este deporte, como una onda, no hagan eso. O sea, ¿qué se ganan? ¿Qué se ganan con saber quién es? Yo, 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 la verdad, si yo tengo un género en la calle con máscaros y máscaros, no lo conozco, y no se me va a quitar nada. Eh, pero bueno, eso es cuestión de que me cae bien, y le están matando la magia a los luchadores, y yo, es que yo, amor, quiero empezar, vamos. Ok, vamos, nos vemos después. Mucha gente me ha preguntado en qué consiste Rudo TV. Rudo TV va a tener entrevistas, va a tener noticias nacionales e internacionales. Muchachos, no se pierdan también la sección de lucha libre local. ¿Por qué? Porque esta sección es, este programa Rudo TV está grabándose desde Mexicali, Baja California. Como ustedes conocen, el luchador de aquí ha salido Black Ave. Así es. Ahora, vamos a presentar, como ustedes vieron, a mi amigo, el fanboy. El fanboy es un chico atrevido, alocado, siempre medio bipolar. Ahora, vamos a presentar, ahora, ahí está, lo pueden ver, obviamente me interrumpió, ¿verdad? Pero claro, es algo normal que lo vamos a tener aquí en el programa Rudo TV. Ahora, luchador, vamos a presentar. Discúlpenos, discúlpenos, es medio local, ¿ok? Pero también vamos a tener a un tercer integrante que ha entrenado en el ring y que es más profesional que su servidor y que fanboy. Con ustedes, Xtreme. Es Xtreme. Como lo ven, vamos a tener como el tercer miembro. Mi chavos, me despido. Rudo TV, nos vemos en el siguiente canal. ¡Gracias!